Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Este chisme. Hola, una pregunta, ¿tú sales con Mario Alberto? Es que vi que le comentas en sus publicaciones. Hola, mándalo. Mira, para empezar, ¿sí sabes que será papá? No. Y no tendrá uno, tendrá dos. ¿Qué? Bueno, X, que no queden palabras, pues. Pasa las pruebas. Ya no le marees y dale con las pruebas. Sí, te enviaré las cosas, pero tengo que explicar. Bueno, dime. Ella es la esposa, la que vive con él. Está a punto de aliviarse. A ver. Oh. Y esta es la amante. Ella embarazada de uno o dos meses. Ellas dos saben que él mantiene relaciones, pero no les importa, las dos siguen con él. Y esta es otra. Tengo mil fotos que les envía a ellas, pero las dos ya me bloquearon porque prefieren vivir así, compartiéndolo. Y de su cuenta saqué esto. Ay, no. Muchas gracias, seas quien seas. Yo no soy pendeja de nadie. Tengo mucho futuro. Bonita cara, bonito cuerpo, pa' un pelado así. Dios te bendiga hoy y siempre. Y como quiera, pues yo ni siquiera salí con él. Apenas eran pláticas. La verdad, ese vato solo quiere a las chavas. Te lo digo porque me pasó. Pues conmigo no lo logró. Qué hueva con él. Qué gana. Ay, no. Y las otras chavas que no hacen caso. Qué bueno, porque sí estás muy bonita. Así les gusta vivir. Y lo malo que las dos tendrán que mirarlo siempre por sus hijos. No tienes idea de a cuántas chavas les ha advertido. Pero bueno, cada quien. Ay, no. Qué bárbaro. A mí me pedía fotos el pelado. Y nunca le pasé. Yo no soy de mandar fotos en calzones. Gracias. Se quedó con las ganas nomás. De hecho, pobrecito. Pelado cabrón. Yo sí caí en su trampa. Este mensaje creo que es a la esposa. Ay, amiga. Deja una y se cae con otra. Esas personas nunca cambian. ¿En serio crees que te va a ser fiel? ¿A cómo chingas, mija? ¿A ti en qué te afecta que me sea infiel? Yo nada más te aviso, intentando abrirte los ojos. Ey, si a mí me gusta que me vean la cara de pendeja o no, es mi pedo. Si yo no lo quiero dejar, es mi pedo. Deja de meterte en mi vida y ponte a vivir la tuya. Vámonos. Aquí el don Juan. Tú no sabes aceptar las cosas. Sabes que te dije las cosas al chile. Recién hablamos y las dejé bien claras o no. Y te hablé al chile para evitar todo esto y mírate, no manches. Sí, sí me hablaste de ellos. Lo que nunca mencionaste fue a tus hijos. Solo mencionaste a una. Un bebé, sí, que no me pertenece. En sí no es mío. Y de la otra, según ella, sí. Pero no lo creo. Lo hace para que no deje esa relación. Pero esa relación ya, uf, que murió. Ya no entendí nada. Bueno, ahí les va el chisme. Resulta que aquí el don Juan andaba enamorándola por Messenger. Y dice ella que ya estaba cayendo, ya se estaba enamorando porque les habla muy bonito. Y un día le llegó un mensaje de su Face, pero no era él. Era la disque novia. Y le dijo que le iba a pasar unas pruebas, pero por otro perfil. Porque aquí ya se había dado cuenta este Mario que lo habían hackeado. Y dice que ella la verdad no hubiera creído si no le demostraban pruebas. Pero lo que se le hacía raro es que él le comentaba en su perfil. O sea, como para que todo mundo se diera cuenta que ahí andaban quedando. Pero que cuando ella comentaba en su perfil, él eliminaba el comentario. Y le dijo, ay no, es que lo borré sin querer. Y después lo volvió a hacer, le volvió a comentar y él lo volvió a eliminar. Pero pues al parecer hubo alguien, que fue la que le mandó los mensajes. Que estaba yo creo que es tan atenta a quién le escribe y quién no. Y pues vio que ella le escribía y fue cuando le mandó los mensajes. Y como pues dijeran, la de tener de oro. Como para estar soportando que tenga mujer, amante y todo el montón que tiene atrás.